¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de allí, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Natación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Argentina en amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos con el rayo blancos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven Gracias. 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 ArribaArriba ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede porque asistió! ¡No puede! 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 ¡No puede ¡Pelota a suelo! ¡Pelota! ¡Debelón! ¡Debelón! ¡Ahí Rubia! ¡Ahí Rubia! ¡Ahí Rubia! ¡Ahí Rubia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Ahí Rubia! ¡Ahí Rubia! ¡Viene! ¡Viene a lao! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ariano! ¡Bien! ¡Van! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Stepne! ¡Esc correlated! ¡Bien! ¡Ěcuma! ¡Uh,�cuma! ¡Kazarín! ¡UNGMER Bolsonaro, Montana! ¡Oh, diciembre! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toma el brazo! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Azul! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! En dos minutos, en dos minutos, en dos minutos, es de 40 minutos cada uno. El dibuixo fue 20, y para cada 20 de segundos fue 40. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chulo, vamos! ¡Vamos, Chulo! ¡Vamos, Chulo! ¡Vamos, Chulo! ¡Vale, Chulo! ¡Vamos, Chulo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, Chulo! ¡Vale, Chulo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, devuelve la botina! ¡Vale, devuelve la botina! ¡Vale, dale la botina! ¡Rápido! ¡N Taiwoto! ¡Vale, Chulo! ¡Vale, Chulo! ¡Vale, Chulo! ¡Vale, Chulo! ¡Que suelte, que suelte! ¡Que suelte! Lo hacemos, lo hacemos ¡Pareco, pareco! ¡Cajenorde rigoroso! ¡Vamos, bien! ¡Vamos,landi! ¡Vamos, cartridge! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a jugar, Tibucho! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 5 metros, Roberto. 5 metros, 5 metros. 5 metros, Roberto. 6 metros, Roberto. 6 metros, Roberto. 6 metros, Roberto. 6 metros, Roberto. 7 metros, Roberto. 7 metros, Roberto. 8 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 metros, Roberto.